Y este domingo que estamos transitando comenzó a la madrugada con un hecho policial, un hecho de sangre en la ciudad de Buenos Aires, porque un hombre fue apuñalado y murió en Recoleta, frente a la Facultad de Derecho, y hay tres detenidos. A las seis y media de la mañana, efectivos de la Comisaría Vecinal 2 se trasladaron hasta Avenida del Libertador y Petoruti, por un hombre indocumentado de entre 30 y 40 años, fallecido en el asfalto. Momentos después se acercó un hombre testigo del hecho, en situación de calle, quien refirió al personal policial, que todo ocurrió cuando se encontraba con la víctima y fueron interceptados por dos personas con fines de robo. Según su relato, logró escapar, pero el damnificado fallecido fue atacado y dejado en el lugar inconsciente, y con un puntazo en el lado izquierdo superior del cuerpo. En el hecho interviene la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 61, a cargo del Dr. López Perrando, quien ante la Secretaría Única del Dr. Alonso, dispuso la detención de los tres involucrados por el delito de homicidio. Se trata de tres hombres de 26, 33 y 56 años, todos en situación de calle, a los que se les incautó una mochila, un celular de alta gama, una lima y un arma de juguete.